Subí stories con su amiga y todavía no he visto ni una mejor que ella Eso me indica que es la más dura del parche Mami, esto es lo que hay, me enamoré de tus vibes Shorty, tú eres diferente y los dos estamos rollay Después de aquí, ¿qué hay? Si quieres, vamos por ahí Vamos en el convertible con un flow Miami, bye, 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 será mi Vicio como Rosy, Rosita como Tussie Rosita está en tu labio y creo que así ya está todo pussy Peligosa como Usi, prendimos en el jacuzzi No fue para nada fácil, se mueve como fusil, yeah Si me enchulo pues mala mía, pero es que bebito andalucía Me tienes la mente retorcida, pensándote noche y día, noche y día, noche y día Tú eres chispa, chispa, cuando le das tú me flipas, flipas Si salimos de la discuarita, el malandro con su tipa, tipa Si yo estoy rico, tú estás rica, sé que no eres señorita, me lo dice tu carita, de aquel pero diablista Su ca, su carita, haré que esto se repita En silencio mis ganas gritan, me hiciste pasar la noche más rica Su historia con su amiga, y todavía no he visto ni una mejor que ella Eso me indica que es la más dura del parche, yeah Mami, esto es lo que hay, me enamoré de tu bike Tienes algo diferente y los dos somos Rulay Después de aquí que hay, si quieres vamos por ahí Vámonos en el convertible con un flow Miami, bye, bye, bye Vámonos en el ejercicio como Rosy, Rosita como Tussie, Rosita está en tu labio y creo que así ya está todo Tussie Peridosa como Usi, prendimos en el jacuzzi, no fue para nada fácil, se mueve como Fussie, mmm